Alstad, Alemania, Herbert Trump no quiso hablar del asunto, tampoco Ilse Trump, Ursula Trump, propietaria de la panadería Trump en el siguiente pueblo, accedió después de un rato. ¿Qué es lo que se refiere? En particular, lo hacen para evitar cualquier confusión con los demás integrantes de la familia Trump o Dromp, la pronunciación del apellido en el dialecto alemán-palatino, registrados en el directorio del área, por ejemplo, Beate Trump, podóloga de otro pueblo cercano, o Justin Trump, un adolescente cuyos amigos cuentan que algunas veces lo molestan por su cabello rubio anaranjado. De cualquier forma, los Beisenborn, los Geisel, los Bender y los Freund de Kalstad, también tienen vínculos de sangre con Trump. Prácticamente la mitad del pueblo tiene algún tipo de parentesco con él, comentó el alcalde de Kalstad Thomas Jaguorek, conteniendo la risa, aunque no perdió tiempo en añadir, yo no. Pocas personas admiten su parentesco con el actual presidente de Estados Unidos. Foto, DNW y York Times Ambos abuelos paternos de Trump, Friedrich y Elizabeth Trump, nacieron en Kalstad, un pueblo que en la actualidad tiene 1.200 habitantes. Sus casas estaban exactamente una frente a la otra, a ambos los bautizaron en la iglesia del pueblo y se casaron a unos cuantos kilómetros de ahí, antes de emigrar a Estados Unidos. Sin lugar a dudas, Trump comparte algunas características clave con su abuelo alemán, como el interés por el cabello. Friedrich, trabajó como peluquero en Nueva York antes de amasar su fortuna al frente de un restaurante y, según algunos rumores, de un burdel para mineros del Yukon. Al igual que su nieto, Friedrich era abstemio y no hizo el servicio militar. Sin embargo, a diferencia de él, estaba orgulloso de haber pagado los impuestos correspondientes a los 80.000 marcos que tenía en 1904, equivalentes a una fortuna en nuestros días, según los registros de la época. En la población protestante de Kallstadt, donde algunos voluntarios se dedican con toda diligencia a cuidar los macizos de flores que adornan las áreas comunes y los viticultores han tenido una cooperativa desde hace 116 años, Friedrich, Trump era popular. Sus contemporáneos lo describían como, Cortés, un hombre, tranquilo e introvertido, que llevaba una, vida intachable, aspectos del pueblo ancestral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto, DNW y York Times La relación de Kallstadt con Donald Trump es más desventurada, lo que quizá explique por qué no hay señalamientos, ni una placa, para identificar la casa de los ancestros de Trump, y una construcción modesta de techo inclinado y reja azul sobre uno de los caminos principales del pueblo. Además, aunque la oficina de turismo local promueve el estómago de cerdo como un producto regional fino y anuncia con orgullo que el órgano de la iglesia data de la época de Johann Sebastian Bach, lo único que hace alusión al nieto más famoso de Kallstadt son los nombres escritos en algunas de las lápidas del cementerio del pueblo. No utilizamos el nombre en absoluto para fines de promoción turística, explicó Yordor, en la oficina de turismo, es un tema demasiado controvertido. Provertido. La falta de promoción no ha evitado que aparezcan turistas y medios noticiosos, ni la visita ocasional de algún imitador de Trump, que recorre sus calles. Todo lo contrario, la gente se asoma a mi ventana o toca la puerta todo el tiempo y pregunta, ¿dónde está la casa de los Trump? Se lamentó Manuela Müller-Boller, quien tiene una guardería en la casa donde vivía la abuela de Trump. Algunas veces, le molesta tanto que les da mal las indicaciones a los turistas, o señala la casa de un vecino que no le cae muy bien. Hace poco, un día que quería ir de compras, no pudo salir porque un autobús de turistas estaba bloqueando su entrada. Los vecinos de enfrente, que compraron la casa del abuelo de Trump y, al igual que Müller-Boller, no sabían nada de su historia antes de comprarla, están tan hartos que han intentado venderla, sin éxito. Al igual que en persona, la presencia ancestral de Trump es disruptiva, vista general del pueblo ancestral del mandatario estadounidense. Foto, de New York Times después de que resultó electo, los hoteles locales fueron blanco de amenazas de boicot y algunos de sus clientes frecuentes hicieron cancelaciones. También hubo cancelaciones de pedidos de vino, y Aguorek recuerda que recibieron correos electrónicos de todos los rincones de Alemania para exigir que el pueblo de Trump expresara su postura. Si bien la relación de Karlstadt con Trump es difícil, al parecer el sentimiento es recíproco, los alemanes son malos, muy malos, recalcó Trump el año pasado durante una reunión con negociadores comerciales de la Unión Europea, en la que se quejó por el superávit comercial crónico de Alemania con Estados Unidos. Trump incluso solía negar sus orígenes alemanes pues decía que sus raíces eran suecas. En Suecia también hay un pueblo llamado Karlta, noticias falsas, comentó Roland Paul, historiador local y uno de los primeros en investigar a la familia alemana de Trump. El abuelo de Trump abandonó Karlstadt para dirigirse a Estados Unidos a los 16 años, en 1885, y regresó en 1902 cuando ya era un hombre rico, afirmó Paul. Se casó con la vecina y la pareja regresó a Estados Unidos. No obstante, Elizabeth Trump se puso nostálgica muy pronto y quiso regresar a Alemania. A su regreso, su esposo escribió varias cartas, entre 1904 y 1905, para solicitar de nuevo el derecho de residencia. Pero como no había cumplido su servicio militar, el príncipe regente de Baviera no accedió a su solicitud, nos van a ordenar que abandonemos el país, Friedrich escribió después de saber que la fecha de expiración de su visa era julio de 1905. Es difícil, muy difícil para una familia, documento que data en el año 1905. Foto, The New York Times En estos días corren rumores en Karlstadt de que el propio presidente Trump, quizá visite el lugar. En enero, el alcalde se reunió con el cónsul general de Estados Unidos que quería ver la casa de los Trump. Durante una comida en la que degustó estómago de cerdo y jugo de uva, anunció que también iba a enviar al embajador de visita. Además, cuando la canciller alemana Angela Merkel visitó a Trump en la Casa Blanca en abril, le dio un mapa de la región del Palatinado, donde se encuentra Karlstadt. Todos los presidentes estadounidenses recientes han visitado la base aérea Ramstein, el cuartel general de los soldados estadounidenses en Europa, que se encuentra a sólo 45 minutos de distancia, señaló Jaguarek. Sin embargo, si el presidente de UU viene, quizá sea el único Trump que ande por el rumbo, creo que me voy a ir de vacaciones. Dijo Úrsula, en esta nota, familia Trump, parientes Karlstadt Alemania Donald Trump.